En castellano mejor, ¿no? Para vosotros. Como te venga mejor. No, ningún problema. Que decía que la verdad que estoy contento como responsable de deportes porque llevo esta semana, y la pasada, bastantes días viniendo por aquí, por esta sala y también por el Museo Olímpico, donde acostumbramos a hacer las presentaciones de grandes acontecimientos como este. Y eso quiere decir que la ciudad continúa estando en forma. Bueno, buenos días, buen día. La verdad que hoy también muy bien acompañado con la presidenta de la Federación Catalana de Volei, con el seleccionador español y con el capitán de la selección española, o sea, que acompañamiento de lujo, para presentar una cosa que nos hace muchísima ilusión porque leía que hace ya muchos años que no venían a Barcelona, ¿no? Tanto es como 20 o 22 años. Eso significa varias cosas. Una, que la ciudad, como decía, está en forma. Dos, que vosotros también estáis en forma porque después de una temporada, unas temporadas que no habíais estado en Liga Mundial desde hace unos años, cuatro o cinco años creo que estáis otra vez en Liga Mundial. Y yo, básicamente, lo que desde aquí quiero es desearos mucha suerte porque el año que viene, o de aquí dos años, en vez de estar hablando del tres, ¿no?, la tercera división, estemos ya en segunda para acercarnos ya al máximo nivel. Así que este fin de semana ya sabéis todos que desde el viernes hasta el domingo, si no recuerdo mal, me corregís, tenemos una gran competición como es la Liga Mundial de Volei, que hacía mucho tiempo que no estaban en Barcelona, que aparte estamos de aniversario también porque creo que celebramos que fuisteis campeones de Europa contra Rusia, pues hará diez años, exacto, o sea que estamos aquí esperando, ¿no?, que vaya todo lo bien que va a ir. Sabéis que lo abrimos, se abre a la ciudad, que hay puertas abiertas para que puedan todos los aficionados del voleibol y todas las aficionadas del voleibol se puedan acercar al pabellón de la Valle de Brón, que vienes por la tarde, pues se vestirá de gala para recibir a nuestra selección. Yo, sin más, le cedo la palabra al seleccionador para que nos explique, pues bueno, desde el punto de vista más deportivo que supone esto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a todas las instituciones que hacen posible que se organice este evento de Liga Mundial. Yo creo que es un evento grandísimo en cuanto al alto nivel y para nosotros es importantísimo volver a Barcelona. Si no recuerdo mal, hace cinco años estuvimos con Liga Europea, pero la Liga Mundial efectivamente debutó aquí en Barcelona hace 22 años y tuve la suerte de poder vivir aquel momento que era la primera Liga Mundial para España y debutamos aquí en Barcelona y ahora volvemos, yo creo que con una motivación y con una ambición muy grande de poder mostrar, primero, buenos partidos, que la gente disfrute mucho y después de poder ganarlos e incauzar la posibilidad de clasificar para la Final Four. Muchas gracias, Fernando. Maribel, que es nuestra presidenta de la Federación Catalana y vicepresidenta, si no recuerdo mal, de la Federación Española. Correcto. Bien, buenos días a todos. Comisionado de Deportes, David Escudel, la verdad que muchas gracias. Es para nosotros, la verdad que una satisfacción tremenda el poder haber planteado este evento en el marco de Barcelona Ciudad por todo lo que ello implica, ¿no? Por lo que ello implica en el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Creo que esa Olimpiada para el voleibol español fue una explosión en cuanto a promoción. Creo que es algo que recordamos varias generaciones, aquellos Juegos Olímpicos a nivel particularmente de voleibol. Y creo que se está produciendo un poco también el espíritu olímpico en la organización de este evento. Aquí estamos haciendo una suma de esfuerzos por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Ha habido un despliegue tremendo de personal, de medios. Al final, lo importante también de las instituciones y lo que hace grande a las instituciones son las personas. Aquí ha habido un despliegue de medios por parte del Instituto de Barcelona Sports. Tanto el director de eventos, Gaby Arranz, como el gerente del IBE, Fran Terron, como otros técnicos, como Pep Rubí, que son habituales colaboradores nuestros, pero que realmente, especialmente en este evento, se está haciendo un despliegue que muestra la importancia del evento. Por parte de la Federación Española, exactamente igual. Está habiendo una suma, un conjunto de… O sea, estamos haciendo un equipo de trabajo, un comité organizador tremendamente serio, que está como objetivo principal llenar el polioportivo del Vallebrón. Esas dos mil localidades que estén llenas los tres días. Es un evento que se plantea mediante invitación para, precisamente, invitar, como el propio nombre indica, a disfrutar de la gran selección que estamos teniendo, el gran nivel de juego que está teniendo nuestra selección nacional. Y creo que van a ser tres días espectaculares, una vivencia espectacular que creo que nuestros chicos necesitan todo nuestro apoyo. Por dar algunos datos más de los que se han dado, pues esto es una ronda preliminar de la Liga Mundial de Voleibol, en la que participan cuatro selecciones. Son España, Grecia, México y Catar. Ya hemos comentado que se enmarca dentro de la conmemoración de los 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y esta, de hecho, ya este pabellón, este pabellón de Vallebrón, con 1.800 localidades, ya fue escenario de los encuentros correspondientes a la primera fase de las Olimpiadas de Barcelona 92. Con lo cual, también por eso, para nosotros era importante este marco del pabellón olímpico. Esta ronda preliminar se organiza anualmente y está, como ya se ha comentado, pertenece al grupo 3 de la Liga Mundial. La segunda ronda que disputará la selección nacional se disputará del 9 al 11 de junio en la localidad austríaca del INSS. Y allí se enfrentarán a Austria, Alemania y nuevamente a México. El resultado de esta fase de Liga Mundial, como comentaba el comisionado, en caso de victoria podría suponer el ascenso al grupo 2 de la Liga Mundial. Se ha producido la vuelta a la Liga Mundial por parte de la Asociación Española desde el año 2014, después de haber tenido un periodo coincidente con la crisis económica entre 2008 y 2013, en el que no hubo participación en esta Liga Mundial. Y también, como comentaba Fernando Muñoz, en el año 95 fue cuando España debutó en esta Liga Mundial, precisamente en Cataluña, precisamente en Barcelona y en Girona. En el año 99 fue la mejor clasificación, según tenemos datos, que se consiguió en esta Liga Mundial, obteniendo una quinta plaza. Y creo que ya hemos dado bastantes datos sobre el evento, dejaremos alguno para el turno de preguntas. Simplemente también mencionar, a nivel de participación de jugadores catalanes con la selección nacional, pues son habituales de la convocatoria de la selección los jugadores Sergi Reñé, Gerard Osorio y Daniel Rocamora. Son jugadores que trabajan con el cuerpo técnico de la selección, jugadores provenientes los tres del club Natasio Sabadell y los tres de nuestro centro de alto rendimiento Joaquín Blume. Entre estos tres jugadores, creo que en la lista final de 12 podremos disfrutar de Daniel Rocamora, junto con el resto de jugadores de la selección. Y por lo demás, nos acompaña también el capitán de la selección, Jorge Fernández, y si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, os invitamos a todos, esperamos veros en el pabellón olímpico y que nos ayudéis a disfrutar y a animar a nuestra selección para ese ascenso al grupo 2. Después de haberos participado para la premia de la Copa del Mundo, ¿cuáles son, digamos, las previsiones que debéis? ¿Qué cálculo hacéis de poder participar para la Final Four o no? ¿Premismo aplicadas también? Hombre, nosotros este año creo que tenemos un objetivo claro, que es un objetivo ambicioso, que es estar en la Final Four. Sabemos que es difícil, pero tenemos la suerte de poder jugar los tres primeros partidos aquí en Barcelona y confiamos en que el público nos ayude y nos anime mucho para conseguir las tres victorias aquí en Barcelona y eso nos acerque un poquito al objetivo, que sabemos cuál es desde el principio, que es estar en la Final Four e intentar conseguir subir de división. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vemos viernes por la tarde en el pabellón de la Vallebrón para desearles lo mejor de la suerte a nuestra selección. Muchas gracias. Gracias.